Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar sobre el PrEP y el PEP, que son medicamentos contra el VIH. Antes de comenzar este video, ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a este canal, que no cuesta nada, y de compartir esta información con todo mundo. No olvides seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí, para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con el video. Hoy quiero hablarles sobre el PrEP y el PEP, que son medicamentos que van a prevenir el VIH. Cada uno de estos medicamentos se usa en una situación diferente. El PrEP quiere decir profilaxis previa a la exposición. La exposición sería al VIH. Este medicamento es para las personas que no tienen VIH y que les va a ayudar a prevenir el VIH. ¿Quiénes pueden usar el PrEP? Debemos tener en cuenta que el PrEP no es adecuado para todo mundo. Debes cumplir con algunos requisitos para poder hacer el uso del PrEP. El PrEP es para personas que no tienen VIH, pero que corren riesgo de contagiarse de VIH. O son personas que están expuestas constantemente al virus. Y estas personas son personas que no usan condón regularmente, o que tienen una pareja sexual con VIH, o tienen una pareja que tiene altos riesgos de contagiarse de VIH. Ejemplo, tu pareja tiene sexo anal o vaginal sin condón con otras personas, o que usa drogas inyectables. Personas que han tenido recientemente infecciones de transmisión sexual como ser clamidia, gonorrea o sífilis. O eres un trabajador o trabajadora sexual que tiene relaciones sexuales, anal, vaginal, etc. Te has inyectado drogas o compartes agujas con otras personas también. Esas serían las personas que están en constante riesgo de poder contraer el VIH. Para eso es indicado el PrEP. ¿Qué tan efectivo es el PrEP? Si usas correctamente el PrEP, tienes muchas posibilidades de no contraer VIH. Debemos recordar que el PrEP no previene de otras infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, la clamidia, etc. Una pregunta que siempre se hace. ¿Tiene efectos adversos? El PrEP es muy seguro, pero a veces puede causar náuseas, vómitos, diarrea, pero con el tiempo estos malestares mejorarán. ¿Cómo puedes hacer para conseguir el PrEP? El PrEP lo puedes conseguir en el centro de salud o en algún hospital de tu país. Los medicamentos son gratuitos, va a depender mucho de los países. Infelizmente, en mi país Bolivia, el PrEP no existe. Antes de poder adquirir este medicamento, pues entrarás con el médico para que te evalúe, te haga exámenes de laboratorio, examen de VIH, ver cómo están funcionando tu riñón, tu hígado, etc. Cumplas con alguno de estos requisitos de que si estás muy expuesto al virus, pues ellos te darán de forma gratuita el PrEP. Ahora hablaremos sobre el PrEP, que significa profilaxis post-exposición. Esto quiere decir que tú crees que pudiste haber estado expuesto al virus del VIH. En este momento, debes acudir inmediatamente a un centro de salud y comenzar a tomar el PrEP dentro de las 72 horas. O sea, dentro de los 3 días. De lo contrario, el tratamiento no funcionará correctamente. Este tratamiento dura 28 días. Lo que hace este medicamento es evitar la propagación del VIH en todo el cuerpo. El PrEP es como un método de emergencia para el VIH. ¿Quiénes son las personas que pueden tomar el PrEP? Personas que creen que han estado expuestos al virus del VIH en los últimos 3 días. ¿Tuviste relaciones con alguien que tú crees que puede tener VIH y no usaste condón o el condón se rompió? ¿Tuviste una agresión sexual como las violaciones, etcétera? ¿O te pinchaste accidentalmente con agujas? Para esas personas se recomienda el uso del PrEP. Este es un medicamento gratuito y te lo brindan en tu posta de salud o en los hospitales. Infelizmente, en Bolivia tampoco existe este medicamento. Tiene duración de 28 días. Luego de eso, tú tienes que volver a tu centro de salud para que te puedan hacer nuevamente el examen de VIH. Estos medicamentos, tanto el PrEP como el PEP, se encuentran en diferentes países. Infelizmente, hay países que no tienen estos medicamentos y a veces no son gratuitos. ¿Cómo sucede acá en Bolivia? Estos medicamentos deberían brindarlos en todos los países, como sería en Bolivia, para evitar así la propagación del VIH. Recordemos que el PrEP es profilaxis previa a la exposición. Esto es para las personas que constantemente corren el riesgo de contraer VIH. Personas que tienen una pareja sexual con VIH o trabajadores o trabajadoras sexuales también. O personas que practican sexo sin condón. Y el PrEP es un tratamiento de emergencia que se tiene que actuar dentro de las 72 horas. La persona que tuvo una relación sexual sin preservativo, se les rompió el preservativo, o esa persona tiene dudas o certeza de que esa persona pueda tener VIH, debe acudir rápidamente a un puesto de salud para que pueda comenzar el tratamiento con el PrEP. Dura 28 días. Debemos tener en cuenta de que cuando usamos el PrEP, eso no significa que podemos tener relaciones sexuales sin protegernos. El PrEP, tanto como el PEP, no nos protegen de otras enfermedades de transmisión sexual, como ser la clamidia, gonorrea, sífilis, etc. Debemos usar el condón. Usando estas dos barreras de defensa, pues nos van a cubrir mucho más, y así evitaremos cualquier enfermedad. Espero de que este dato te haya servido mucho. Si tienes alguna duda acerca del PrEP o el PEP, házmelo saber. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.